Con mucho amor para Yané, Jeska, Jesús Daniel, Graviel Alejandro y José Antonio Quintero, mis hijos del alma Me siento orgulloso de ser venezolano, de vivir en esta tierra donde somos como hermanos Me siento orgulloso y donde yo llego es plan, vamos a seguir luchando por futuro que anhelamos Díganle a quien no le gusta un cafecito caliente, un caracama gallanes y una yaquita en diciembre Compartir con la familia, que le digan que lo quieren, tómase unos traguitos para el despecho si tienen Compartir con la familia, que le digan que lo quieren, tómase unos traguitos para el despecho si tienen Y es que no tiene color, y es que no tiene color, y es que no tiene color, el pueblo venezolano Y es que no tiene color, y es que no tiene color, y es que no tiene color, toditos somos hermanos Compadre Israel Quintero, bóstalo Invinido país, siento que hay una tristeza Que lo estamos destruyendo sin querer, danos de cuenta Que no viola y mezquina, a ninguna parte lleva Y que todos somos hijos de esta linda patria bella Y voy a oír en la noticia, de que se andan peleando De que unos están perdiendo, de que otros están ganando Y hay una división, que nos está separando Olvidando que ante Dios, toditos somos hermanos Y es que no tiene color, 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 el pueblo venezolano Venezolano, y es que no tiene color, y es que no tiene color, y es que no tiene color, todos y todos somos hermanos. Y por eso pues mi hermano, vamos a seguir luchando, por la paz y la unidad, que es lo que necesitamos. Y por eso pues mi hermano, vamos a seguir luchando, por la paz y la unidad, que es lo que necesitamos.